Este miércoles 5 de junio a partir de las 14.30 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy te invitamos a que nos acompañes a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios ya que hablaremos y conoceremos sobre gestiones y acciones de políticas ambientales que se vienen desarrollando en toda la geografía provincial. Y por otra parte tendremos consejos sobre la coyuntura económica e inmobiliaria que sucede en la ciudad de San Salvador de Jujuy y también en la región y el mundo. Ya sabes, este miércoles te esperamos a partir de las 14.30 horas en 30 denarios.